Hola, soy Claudia Cereza Robles, tengo 10 años y voy a cuarto de primaria en el Colegio Aceite Tierra de Pinares. Quiero contaros cómo la ciencia cambió mi vida haciéndome vivir una experiencia inolvidable. Fuimos de viaje hasta Madrid para participar en un encuentro científico. Allí hicimos una demostración sobre las moléculas de aire, con experimentos utilizando Robles. Se lo queríamos enseñar a la gente con el siguiente experimento. Elegimos a personas del público y les pedimos que se pusieran muy juntos, rodeando un globo. Luego lo picamos con un alfiler y se dieron un buen susto con el sonido, pero también notaron en el pecho un empujoncito hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque dentro del globo hay moléculas de aire que empujan para poder salir. Y cuando le pinchamos, salieron disparadas. Lo mejor de todo fue mi experiencia. Me lo pasé muy bien. Y aprendí mucho sobre los experimentos. Esta vivencia hizo que tuviese mucha más curiosidad por aprender más sobre la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!